Podemos tener preguntas amistosas sobre lo que queráis, sobre la situación en el planeta, sobre lo que queráis, preguntas de tipo general, todo lo que queráis saber, o... a preguntar... ¿Halo? ¿Eh? ¿Sabes? ¿Luz? Vándole, vándole... ¿Eh? 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 ¿Ah? ¿Eh? 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 Pues... ¿Alguna? Pues ya lo habéis oído, está abierto a preguntas, del tipo que queráis, generales, no os quedáis tímidos. ¡Ay! Tenía que habersele preguntado o hacerla, ahora es el momento. Situación mundial, lo que queráis, del tipo general. Habla en vosotros. Habla en vosotros. Habla en vosotros. el día de hoy. Si puedes explicar, elaborar un poco más. ¿Más en la María? ¿Cómo era más? Yo tampoco he entendido bien todo. Que ayer comenzó que era un reto ponernos a Miguel de... To mid-level. Es un desafío a mid-level. Sí. Sí. Si te mencionas, si puedes elaborar algo más sobre esto. ¿Cuándo nos encontramos con gente? Siempre que nos encontramos con alguien... Siempre que nos encontramos con alguien, con alguna persona. Si pudiéramos conocerlos... ...en el nivel en el que está esa persona. Si podemos encontrarnos con ella al nivel en el que está esa persona. Sí. 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 de comprensión, además de descender para encontrarnos a su nivel y darle que se sienta bien a esa persona. Si alguien está intentando pedirnos ayuda, la persona que nos pide ayuda a nosotros se siente cómoda. Si te encuentras a un nivel que le da el cómodo, entonces fluye la amistad. Es para aquellos que tienen conocimiento. Se les recomienda que se pongan al nivel de la persona que ha venido a pedir ayuda. Pero si somos nosotros mismos los que estamos pidiendo ayuda a los demás, porque ambas situaciones son posibles, aprendemos de los mayores y compartimos nuestras experiencias con los más jóvenes. Así que cada vez que uno más joven que nosotros viene a vernos, para hacerse amigos de nosotros, para permitir la libre comunicación con Él, tenemos que descender a su nivel de comprensión, y explicarles las cosas. Es lo mismo que hacemos o intentamos hacer con los niños. Estos son niños en comprensión o hermanos jóvenes en comprensión. Si somos reservados, y si nos cerramos, y si vamos a entender un cierto aire de superioridad, la persona que busca nuestra ayuda o nuestro apoyo no se siente cómoda. El hermano mayor debe tener un acercamiento compasivo y afectuoso hacia el menor. Cuando nos encontramos con alguien que es mayor que nosotros, debemos asegurarnos de acercarnos a esa persona con respeto. Cuando nos acercamos a ella con respeto, se sienten inclinadas favorablemente hacia nosotros. Cuando mostramos respeto por la otra persona, la otra persona psíquicamente e inmediatamente se siente inclinada a escucharnos, a estar con nosotros. Así que cuando buscamos un consejo o una instrucción, tanto en la vida del mundo como en el mundo de la sabiduría, nuestro acercamiento ha de ser humilde. Y hacerle sentir a la otra persona que estamos interesados en saber sinceramente acerca de él. O sea, me refiero, a través de él estamos interesados en aprender sinceramente. Si somos así como casuales o indiferentes y no respetuosos, la otra persona no se sentirá completamente inclinada a compartir sus experiencias con nosotros. Ese es el nivel que tenemos que tener cuando nos encontremos con gente mayor que nosotros. Cuando nos encontramos con jóvenes o cuando los jóvenes vienen a vernos a nosotros, hemos de mostrar compasión, amor y afecto. En ambos casos es amor, pero en un caso es con atención y el otro es con amor y compasión. Entonces los jóvenes vendrán a nosotros. Los niños, los más jóvenes, digo, vendrán a nosotros. Si somos serios, si estamos así con el sueño pronunciado, si somos reservados, si somos soberbios, ellos no vienen a nosotros. Así que nos ponemos al nivel de los niños con una actitud de afecto. Y nos encontramos con los mayores que nosotros con una actitud de respeto. Yes. This is how a man gains both with the elders and also with the youngsters. Gana tanto con los mayores como con los jóvenes. And younger or youngster, younger or elder, is not only decided by age, but also by wisdom. If someone is very advanced in wisdom, even if you are older to him, you have to show respect. That's the level to meet with. Yes. And when someone is seeking wisdom from you, be accommodative, be comforting and see what we can share with him. This will help. Normally we don't show the required respect to the elders. And hence our children also do not respect us. What we have done to our elders will be done to us by our youngsters. It's also a good demonstration for the youngsters how you are interacting with the elders. Yes. This is to be demonstrated so that the order is well established in the society. The social order is in harmony. When the youngsters respect the elders, and when the elders treat the youngsters with affection. This is what in the spiritual term is called meeting level. It is not that we meet everyone as equal. We are not equal in age. We are not equal in experience. We are not equal in our comprehension. Yes. The kind of equality that is mentioned in scriptures is different from the ignorant equality which is proposed now. It is good for the elders to feel that the youngsters are equal to them and treat them with affection. It is good for the elders to feel the youngsters as equals. and treat them with affection. But it is not good for youngsters to feel that the elders are equals to them. Then the social order would be disturbed. Yes. If the equality is measured in terms of knowledge, in terms of experience, in terms of accomplishments, then such equality is value-based equality. The other equalities are by mere physical dimensions. It is like saying we are all humans and hence we are equal. Can we say it is all animals and hence donkey and horse are equal? Yes. All animals, all animals, there is a difference in intelligence. The tiger and the cat are equal? Yes. The elephant and the mouse are the equal? So there is equality as value-based equality, capacity-based equality, knowledge-based equality. So we need to respect which is more in others than what we carry. That way we are respecting the values. There are few who feel the equalities between them. Between Lord Maitreya, Morya and Devapi. Entre Maitreya, Morya and Devapi. They feel equal. But when it comes to work, the two masters respect the direction coming from Maitreya. Estos dos grandes maestros respect the direction coming from Maitreya. And for Maru and Devapi. The Master Yolko is the disciple. They may treat him with affection as equal. Ellos dos pueden tratarle a él con afecto como si fuera igual a ellos. Pero él siempre les trata a ellos con respeto. Así que ese es el nivel del que yo estaba hablando. Equal significa conocer nuestra situación y conocer la situación. Si nuestra situación es mayor que la del otro en una situación. En una situación determinada. Si la del otro es mayor, estaremos abiertos para escuchar y no para hablar. Cuando es en el otro sentido. Nosotros hablaremos si la otra persona está abierta a escuchar. En tu caso particular. Eres un médico. Cuando tu maestro de música viene a verte para tratamiento. Él tiene que escuchar a ti. Cuando tú vas a su escuela de música. Tienes que escucharle a él lo que él te diga. Entonces, ¿por qué son así las cosas? En cuestiones de salud y de tratamiento médico, tú eres superior a él. Pero en cuestiones de música, él es superior a ti. Así que, por lo que sea, quien quiera sea superior a nosotros en un respecto particular a algo, Hemos de permanecer abiertos para recibir. Quien quiera sea superior a nosotros en un respecto particular a algo, A nosotros para recibir hay que tratarlo con afecto. En el esoterismo se llama a esto, encontrar el nivel. Así que se basa en el valor, se basa en la función. Si viajamos juntos, somos todos viajeros. Ambos, dos personas viajeros. Así que ambas están en posiciones iguales. Así que las posiciones cambian según las funciones. Por eso, el aspecto jerárquico también se basa en el aspecto funcional. La organización jerárquica también se basa en el aspecto funcional. La misma cosa debe ocurrir en la vida del ser humano. En una familia, Si es la mujer la que se encarga del bienestar de toda la familia, cocina y sirve la comida. Necesita lo que se precisa para la casa. En cuestiones de organización de la casa, ya es superior. Y el hombre que hace cosas fuera, o sea, trabaja fuera, y conoce más de las cosas del mundo de fuera, Es mejor que nosotros sigamos lo que él dice. Si seguimos lo que él dice, nos irá mejor. ¿Quién sabe más que nosotros de alguna cosa? Y en esa cosa, Esa persona es superior a nosotros. Si en una casa, el hombre muestra tener superioridad, No puede tener o mostrar semejante superioridad en la cocina. Entonces, todo eso de superioridad o inferioridad es funcional. Y es cambiante y cambia según el cambio de funciones. Así tenemos que entenderlo. Sí, por favor. Sí, por favor. Yo me he sentido muy inspirado con la enseñanza que he dado sobre la madre preciosa, y me ha gustado mucho. Ahora estoy pensando en la vida que tenemos, casi todos muy activos, muy ajetreados, en fin, por ahí va. ¿Es posible permanecer en este espíritu? Sí, no es difícil, ¿eh? Bueno, pues no es difícil. Lo que sea que veas, también concretamente veas que es una forma de la luz. Entonces, no tenemos que preocuparte con la presión del tiempo. Preocuparnos por la presión del tiempo. Pero también la presión del tiempo es luz. Tus pasajeros en el avión son también formas de luz. No puedes encontrarte con formas nada más que te despiertes por la mañana. Todas las formas son laxmi, eso es lo que he dicho. Todo lo que veas, has de verlo como forma de luz. Y esa es una pregaria continua, como distinta de pregarias de tipo exclusivo. De esta manera somos, de esta manera estamos, viviendo con el pensamiento de luz. Practicamos esto, y verás que al final del día y entonces al final del día puedes contar cuántas veces lo recordaste y cuántas veces lo olvidaste. Al comienzo, al principio lo único que hacemos es olvidarnos. Pero a medida que lo vamos practicando, la cosa se establece en nosotros y adquirimos control sobre ello. Hay un principio en la creación que se llama la costumbre. Una vez que se convierta en costumbre debido a nuestra práctica regular, ya no podemos salir de ello. Muchas costumbres que tenemos no somos capaces de salir de ellas. Ese es el poder de la costumbre. De modo que donde se aplique el poder de la costumbre, allí se queda con nosotros esa cosa. Crearemos pues un nuevo hábito mediante un trabajo regular con él. Entonces la misma vida nos mostrará mucho más esplendor y nos dará una mayor alegría. Esta es la técnica que te hará alcanzar lo que quieres alcanzar. O lograr lo que quieres lograr puesto que te sientes inspirada con la madre. Intenta hacerlo ya desde ahora mismo. Y no te preocupes que todo el mundo se olvida. Tendremos fracasos, vamos, estrepitosos. Pero ¿hasta cuándo? La práctica le hace perfecto al hombre. Si vemos a un niño caminando por la cuerda floja nosotros creemos que no lo podemos hacer y que es imposible. Pero es un hecho que el niño lo está haciendo. Y es un niño y tiene menos experiencia que nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo lo pudo hacer esa niña? ¿Cómo son capaces las personas del circo caminar sobre la cuerda floja? Pues con la práctica. ¿Cuando dan los pedales en una bicicleta? ¿Acaso no dimos pedales desde el primer día? Teníamos el intenso deseo de aprender a montar la bicicleta. Estábamos dispuestos a caernos. A pesar de todo el cuidado y todas las advertencias. Nadie aprende a menos que uno se caiga alguna vez. Pero poco a poco uno aprende a mantener el equilibrio ni lo mismo el equilibrio sobre la cuerda floja. La voluntad en nosotros cuando se somete a una aplicación regular poco a poco tareas difíciles se convierten en posibles y en realizables. Y nosotros seguimos trabajando con eso de que se traten más y adquirimos el correspondiente control y maestría de la situación. Las malas costumbres se establecen en nosotros a lo largo de muchos años. Y lo mismo las buenas costumbres se pueden asentar en nosotros durante muchos años. Por eso Patanjali insistía en crearse una nueva costumbre. Y decía, no te preocupes de qué costumbres tengas ahora. A Patanjali eso es lo que menos le interesa. Si es lo que seas, si tienes la voluntad de querer formar nuevas costumbres, las formarás. Si tienes un pensamiento de buena voluntad, tenlo en ti por mucho tiempo y trabaja con él por mucho tiempo. Y él dice en sanscrita, adhir kakala meaning very long time, keep doing it. Hacerlo por mucho tiempo. Nairantarya. Y luego dice nairantarya. If possible, try to make it continuous. Si, si es posible, intenta hacerlo continuamente. Try to hold this thought continuously throughout the day. Intenta tener este pensamiento continuamente durante todo el día. Intenta practicarlo durante muchos años. Y ese es el acercamiento directo. Yes. Solo entonces se ancla en nosotros. Todo se ancla en nosotros si lo hacemos regularmente durante años. Y esto no es algo que sea difícil intentar o hacer el esfuerzo. Así que trabajemos con ello. La persona, el hombre que ves por la mañana, tu marido. Es una forma de luz para comenzar. Y luego eso de marido, es un velo que hay sobre él. Que es hombre, que es marido. Que no coopera. Todas esas son velo. Primero lo que hacemos es ver la luz. Vemos a los padres. Primero lo que hacemos es ver la luz. Vemos a los padres. Son padres después, pero primero son luz. Antes que nada son luz. Ya sabes. Los libros de filosofía dicen que no hay nada sino luz. Es una declaración de la verdad, sin duda. Todo es luz. Claro, es una afirmación de verdad. No cabe duda. Pero hemos de seguir aplicándolo. Hay afirmaciones como esas. Todo es luz o todo es sonido. Sí. Entonces, veamos la luz cuando veas a los padres, cuando veas a los maridos. Para empezar con. Y luego veas a los maridos después. Veamos primero, para comenzar, la luz. Se trate de los padres. Se trate de los maridos. Se trate de los maridos. Primero la luz. En la posición que se tenga. Pero si vemos, lo primero que vemos no es solo el marido, sino encima el marido. Que no coopera. Pues, imagínate. Esto antes, originalmente, era marido. Y eso de que no cooperaba no lo tenía. Esto de no cooperativo fue un adjetivo que adquirió más tarde. Una persona que no es cooperativo para empezar. Ah, nadie se casa con una persona que no coopera para comenzar, ¿verdad? Uno cree que es hermoso y entonces uno piensa. Y entonces uno piensa, no, 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 no. Y entonces, uno piensa tiene un caso. Bueno, lo digo así como broma, la ligera, pero la verdad es que, lo primero que es es luz. Entonces, un velo es que es hombre, otro velo es que es tu marido y el tercer velo es que no coopera contigo. Pero al lado, aparte de todos estos velo, es esencialmente luz, y así son los padres, así son los hermanos, así son los colegas, así son los pasajeros que te encuentras en el vuelo. Así son todas las formas. Esto podría parecer como una supersimplificación de todo. Pero el problema es que la verdad es simple. De modo que las prácticas más sencillas son estas. Si vemos la afirmación que dice el maestro Johal Kull, cuando dice que la meta del discípulo es vivir o actuar como alma. Y en otra parte dice, lee el alma, lee el alma. ¿Qué es la luz del alma? Estas afirmaciones esenciales originales están preparadas para aplicarlas en la práctica diaria. Entonces sí que los velos desaparecen. Si no nos relacionamos, solo nos relacionamos una y otra vez con velos, pero nunca con la fuente de origen de todo. Podemos poner en la pared, así delante de nuestra cama, Es decir, la parte de la habitación que vemos primero cuando abrimos los ojos. Escribamos allí, todo es luz. No te olvides de ello. No lo olvides. O una tarjeta, como esas tarjetas de negocios que tenemos, con lo mismo. Y la miremos de vez en cuando. Os digo que, os puedo asegurar que esta es la mejor práctica. Y luego podéis tener vuestro propio humor cuando se trata de ver vuestros fracasos. Es jugar con uno mismo, ¿no? ¿Sabéis? La gente cuando está sola juega al juego de la paciencia. Pues este es también un juego de paciencia. Ver a ver si vemos a nuestro marido o a la luz primero. Ver a ver si la luz primero y vi después. Porque Karin y Gabi, they stay in the same city. Porque Karin y Gabi y Gabi viven juntas. Karin, the reverse order of DK. Karin Dickman. Cuando tú ves a Karin, ¿qué ves primero? La ves como Karin Dickman o ves la luz. Es un juego. Es un juego. Y tú puedes empezar a jugarlo ya desde la mañana. No solo en las formas animadas, sino también en las inanimadas. Esto es lo que dice el Bhagavad Gita. Que estamos viendo la verdad sustituida. Que instituyamos el original en el sustituto. Cuando digo las cosas así, en estos términos, es un poquito horrible. Porque el original es luz. Primero veamos el original. Y después hay velos que lo recubren. Y más tarde podemos reconocer los velos. Por eso nos dicen, con el ojo derecho veamos la luz. Y con el ojo izquierdo veamos los velos y las características de los velos. Por eso se nos han dado los dos ojos. Cuando practicamos esto, poco a poco el tercer ojo también se abrirá. Creo que lo he dicho de manera que lo hayas comprendido. Lo que nos queda, tanto a ti como a mí, es practicar. Eso es lo que yo hago diariamente. Y eso es lo que intento hacer, tanto como me resulta posible. Cuando fracaso, en ciertos casos, cuando vuelvo a mi cama, hago un replay en la mente y miro a ver dónde he fracasado. Y al día siguiente intento hacerlo mejor. Y tenemos que aceptar una cosa, que fracasamos. Pero, a pesar de todo, seguimos esforzándonos. No adoptemos la posición de creer que nunca fallamos. Yo puedo fallar, pero aún no lo voy a dejar. Sí, debemos decirnos, puedo fallar, pero no lo voy a dejar. Así es lo que comencé a ver, incluso en la variedad de las formas de una luz, en el firmamento de los maestros. Para mí, es un maestro a través de todos los maestros. Primero es un maestro, que en este caso o en aquel otro se le llama así o de la otra manera. Es todo luz. En este caso se llama... En este caso se llama... K.H. En el otro caso se le llama M. En el otro caso se le llama D.K. Tantos nombres como de las divinidades. Pero esencialmente son una luz. En la luz, una luz. Pues poco a poco extendámoslo a la gente que nos rodea. Comencemos con los miembros de nuestra familia. Y veamos hasta qué punto podemos ver la luz en forma de esos miembros de la familia. Y poco a poco vayamos aumentando el campo de observación. No limitemos a la luz y no importa si callamos. Esta es la clave más simple que se nos ha dado. Esa es la clave del Bhagavata. Que todo el mundo puede utilizar. Y lo importante es el profundo interés de trabajar con ella. En la medida en que uno trabaje con ella, en la misma medida ganará luz. Bueno, pues así es. Sí, Sabina. Sí, Sabina. Sí, Sabina. Sí, Sabina. Sí, Sabina. Nosotros solíamos celebrar las lunas llenas, pues es por la tarde, ¿no? Entonces celebramos también las rutas del fuego por la tarde. ¿Cómo es eso? Para hacer las rutas del fuego es bueno por la tarde o mejor por la mañana, más o menos. En el día de la luna llena hay una abundante luz disponible. El propósito principal de la luna llena es sintonizar con la luz. Cuando escogemos un ritual para esa sintonización, los rituales se pueden hacer por la mañana o por la tarde. Pero en cualquier caso, debemos de estar limpios, o sea, frescos de cuerpo y de mente. Y aceptablemente vacíos de estómago. Cuando hacéis rituales, no se puede hacer un ritual después de haber llenado hasta cierto punto el estómago. Estas son todas las reglas. Sí. No debería haber Alimento recientemente introducido en el estómago. Y cada vez que pensamos, se nos recomienda que nos demos un baño, una de chicas. Y que hagamos antes quince minutos de contemplación. Y después, acto seguido, hagamos el ritual. Normalmente, los rituales no son recomendables después de la tarde. Que es, entre loon time entre las doce y la hora de la tarde. Digamos, entre las doce. La hora de la tarde, en el sentido, que no debería ser más tarde que dos horas para la tarde. Es decir, que no se debería hacer antes de dos horas del atardecer. Supongamos que el atardecer es a las seis. Entonces, se recomienda que no lo hagamos antes de las cuatro. Y durante la tarde, a las doce del mediodía, está bien. Así es. Así es. Sí, por favor. Hay una descripción del mantra, Klim, Krishnaya. El que se recomienda meditar en la forma de Sri Krishna. con la pierna derecha en el suelo y la pierna izquierda cruzada, sobre la derecha. Después de haber leído esto, he visto más de un cuadro de Krishna. Y he comprobado que Sri Krishna suele estar apoyado en la pierna izquierda y es la pierna derecha en la que está encima. Muy hábil es el negativo. Irritado o meditado? Irritado? Sí, sí, la irritado. Los pintores modernos, ¿qué llamas? Los pintores modernos de pinturas de este tipo, tienen muy poco entendimiento. ¿Cómo es esta pintura? Este cuadro. She has her right hand, like this, I think. Tiene la mano derecha, creo, así, en esta posición. And money is coming out of it. Y esta es la misma. And they keep a pot down under, so that the rupees are collected. Y el dinero sale de la mano, y suelen poner abajo un pote para que se recojan las rupes, dice. Así que no sigáis así estrictamente esas pinturas, esas representaciones, sino que mejor cuando tengamos una visión clara o una idea clara, mejor que lo imagináis. Cada vez que se describe algo en el lado derecho, o en lo sutil. Cuando la importancia se le da a la izquierda, se está dando importancia al mundo material o al lado material. El lado derecho representa lo sutil y subjetivo. El lado derecho representa lo sutil y subjetivo. El lado izquierdo representa lo denso y lo objetivo. Por eso, en todos los rituales se utiliza solo la mano derecha. Porque se refiere al lado subjetivo de la existencia. Los rituales no se hacen con la mano izquierda. La mano izquierda sí le puede ayudar a la mano derecha. Así que lo material puede ayudar al material sutil. Así es. Sí, por favor. Sí, estos son todos los otomances que el Maestro Sivivi ha hecho. Algo de lo que ha hecho el Maestro Sivivi, de esas cosas nuevas que ha dicho, ¿qué es eso? Es una especie de pregaria para que haya reajustes en el grupo. Es hacerle una llamada al Maestro para que él haga los ajustes. Ajustes dentro de cada miembro y también entre unos miembros y otros del grupo. Y así también solía decir, ajustes de salud. A veces, muy raramente, se pronuncian. Para todos los propósitos, basta con Namaskaram. A veces ocurren. Y así, a veces se pronuncian, pero no lo intentemos racionalizar ni rigidizarlo. Simplemente disfrutemos cuando esas cosas ocurren. Durante el Maestro de Aquarium, algunas veces se ha dicho Namaskaram y otras veces Namaskaram. Bueno, basta con leer el Maestro de Aquarium, ¿no? Namaskaram es singular y Namaskaram es plural. Y viene del inglés, ¿no? Es que no es sánscrito, eso es de la S para el plural. Entonces son dos maneras que se han hecho popular. Una se ha hecho popular así, pero la original es sin S. ¿Qué decir acerca del texto de la Sivivi? ¿Qué decir acerca del texto de la Sivivi? ¿Qué decir acerca del texto de la Sivivi? Durante mi viaje, se lo daré a Jesús. Durante mi viaje, se lo daré a Jesús. ¿Qué decir acerca del texto de la Sivivi? Ah, ok. Usted dice que en nuestro cuerpo tenemos que representar todas las direcciones, Norte, 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 Norte y Norte. ¿Tienes que? Nos hemos representado, podemos encontrar todas las direcciones. Correspondencias. 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 So, what to say about the limbs, the extremities? They come under below. Vale. Tienes la radio, sí, no? Las extremidades. Below Muladhara, all is below. Todo lo que hay por debajo del Muladhara es lo de abajo. The lower arm of the cross. Como el sur, la parte baja de la cruz. El brazo de abajo de la cruz. ¿Y los brazos? ¿Y los brazos? ¿Y los brazos? ¿Y los brazos también? Las brazos también. Las brazos vienen bajo las alas. Las alas y los brazos vienen bajo las alas. O sea, como las alas. Se relacionan con las alas, pero no con las direcciones, como los puntos de energía. Así que solo estoy dando el punto relacionado con la energía. Sí. Sí, que el East está en la ágna. Sí. ¿Y los brazos? ¿Y los brazos? Sí. ¿Y los brazos están en el ágna? Quiere decir, encontrarse con la energía del este. Usted puede experimentar eso. Estos sentidos de la izquierda y la derecha son... Estos sentidos de las espaldas y la derecha son... ... que son diferentes de el East y el West. ¿Y los brazos? ¿Y los brazos? Sí. Ahora bien, Norte y Sur... ... son también diferentes de las direcciones arriba y abajo. Son también diferentes de las direcciones arriba y abajo. Son también diferentes de las direcciones arriba y abajo. Directional North, Directional East. El Norte y el Este direccionales. Son también diferentes de las direcciones arriba y abajo. Así se convierten en seis direcciones. Así se convierten en seis direcciones. Son слышimos... Con... ... con... ... con la energía de la dirección superior. Con... ... con la energía de la dirección superior. Con la energía de la dirección superior. La última estrofa de la gran invocación, que tiene que ver con el avatar de síntesis. Si se refiere en concreto a la energía del Maestro Siviri, la energía que ha venido a nuestro sistema a través del Maestro Siviri, la clave para entrar en esa energía de síntesis es claro, el sonido Siviri. Muy bien, muchas gracias. Dice, hemos oído en la radio hay una noticia que dice que en Berna hay una iglesia que se acaba de fundar para todas las religiones de todo tipo, hindúes, musulmanes, turistas, y parece ser que la fundan hoy mismo. Es una parte de la ciudad de Berna en que viven treinta mil personas y parece ser que hay ciento cuarenta nacionalidades. ¿Es la primera de su tipo en Europa? Porque en India tenemos muchas. Sí. Un templo, ¿sí? Un templo con cento para ciento cuarenta religiones. Un templo con ciento cuarenta religiones. Cada ashram de cada maestro espiritual, encuentras todas las religiones incluidas. Porque los maestros indígenas no van por religiones. porque los maestros hindúes, o sea, en India, no funcionan por religiones. Ramakrishna, en realidad, practicó todas las religiones por un tiempo, para saber si no funcionan por religiones. Para ver si hay la misma verdad en cada religión. Así que el padre de Krishna, Ramakrishna Paramahansa, His templos, that is, temples of that ashram, are for all religions. So also Shirdi Sai Baba. So also Satya Sai Baba. So also Swami Rama in Himalayas. Yes, it is very common in India that we always advocate one truth, many religions. Hunger is one, dishes are many, to satisfy. This approach is very ancient in India. Yes, we include Christianity. For instance, in the very symbol of Satya Sai Baba, you have Christianity, Islam, Jorastrism, Hinduism. Yes, they have Om and a cross intertwined. And around, there are all religions. And everything is, nothing is excluded, everything is included. Yes. So it's good that such things happen, everywhere. Because, that is the thought with India from centuries. See, even before these two religions were born, the prominent ones. See, if you count these religions, they are not of great age. Well, verá, si vemos las religiones, no, no son muy antiguas. El budismo, is hardly two thousand five hundred years. Hardly. Yes. And it is only after the great ones, these things form, not during their time. So, Buddha himself was five hundred BC. And Christ, two thousand. And his, a religion in his name, we can't say it is his religion. If God formed three hundred years after, slowly. And Islam, is the youngest, is the youngest, of these three players. There is no foundation of the ism called Hinduism. There is what is called Sanatana Dharma. Meaning, the ancient laws of creation. To understand the law, and to live in harmony with nature, is what is promoted. There is no one school of thought. Even by the time of the advent of Krishna, there were thousand ways of reaching God. Thousands of ways. In India, that's why you find, thousands and thousands of ways of ritual, devotion, meditation. Everything is in its manifold. Because to reach truth, adequate freedom is given to all. There are no beaten tracks. There was no dogma. There was no doctrine. But whosoever wants to follow a particular school of thought, he may. There are all seven ray approaches. Yes, Advaita is first trail. And then Visista Advaita, second ray. And then the path of Kumaras provided all rays. Including the fifth and the fourth. And then we have the devotional ray of sixth. And the rituals of very high order. And variety. Are still there. As the seventh ray. So worship was allowed in any way one likes. And every path that had enabled people to reach truth was encouraged. So that thought was there even before. There were fire worshipers. There are some worshipers of the form as light. Yes, there are worshipers of form as light. Yes, that's why the jorayism of jorayism was acceptable. Si alguien viene con un nuevo pensamiento y demuestra, al fin de cuentas, la luz superior, también se le acepta. Así es. Por eso, el método que siguió Buda no era muy familiar en los ciclos recientes de tiempo. Es un raro modelo seguido, digamos, a lo largo de las edades y de las edades. Hubo un tal Rishabha, y también otro Buda Bharata, y otro Javali, escasamente cuatro o cinco que siguieron el sendero de Buda. Pero como también encontraron la verdad, se les ha aceptado. A fin de cuentas, la experiencia del gusto, el gusto de la fruta, se la conoce cuando se la come. Por eso dicen que la prueba del flan está en comérsela, cuando se la come. Todo el mundo puede comer el flan que ha hecho Brigitta y puede que no coma nada del flan que yo he hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que tu flan es más gustoso y agradable para el estómago, y mi flan no lo es. Así que cualquier esfuerzo que dé como consecuencia luz y amor, y sea un ejemplo de voluntad, lo podemos aceptar. Así, Buda también fue aceptado. Nada se negaba, nada que tuviera verdad, se molaba. Y como se conoce la verdad, por su ejemplo de demostración de voluntad, de amor y de luz. Y de luz, ¿cómo se ha aceptado a Jesucristo? Por el ejemplo que fue, de voluntad, amor y luz. Él demostró voluntad, amor y luz. Por eso se le ha aceptado. Así que quien quiera que lo haga, su sendero es aceptado. Y se le da libertad a la gente. No es que la gente esté condicionada con una sola cosa y no se le permita que adopte otras cosas. Esa libertad en la búsqueda de Dios ha existido desde edades. Toda esa variedad de senderos se ha constituido en forma de una gran selva salvaje. Y cuando Krishna vino, volvió de nuevo a mostrar la síntesis de acercamiento de toda esta variedad de senderos. Esa fue su contribución a la sabiduría hindú en el sentido de que la sabiduría, tal como estaba, él la sintetiza. Sin embargo, todas estas miles de variedades existen. Por eso cuando los parsis vinieron y hacían veneración al fuego, se los invitó a venir. Cuando los musulmanes vinieron con su veneración del Dios absoluto, se les aceptó, porque eso no es diferente de la Advaita. Y cuando los cristianos vinieron con la cruz, también se les aceptó, porque las enseñanzas de Jesús no son diferentes de las enseñanzas del visista Advaita. Por eso en India no hay resistencia contra estas religiones. La única cosa es que ahora se están politizando y están confundiendo las mentes de la gente. Y eso es lo que se considera como una manía o locura política mundial. Todos los maestros o enseñantes de todas las épocas en India siempre entendían una cosa claramente, que la verdad es una y que los acercamientos pueden ser de mil maneras por mil caminos. Incluso durante la época de los Upanishads decidieron eso, que la verdad es una y por eso en India es muy común tener un templo para muchas religiones. Hasta en Vishakapatnam tenemos templos dehesas. En todos nuestros templos construidos a través de los ashrams o de los maestros o enseñantes, los seguidores respetan todas las religiones. Pero no es el caso con esas religiones en India. Es decir, recíprocamente contra los otros. Pero nosotros dejamos estar donde están las cosas porque no ven con la misma dimensión que nosotros lo vemos. Por eso, ese tipo de templos son muy comunes. O sea, se permiten todos los símbolos, se vengan a todos los símbolos. Y no se rechaza nada. El fundamentalismo se encuentra verdaderamente en pequeños rincones. De hecho, la situación en India es diferente. Muy diferente que en otras partes. Mirad, hay musulmanes que escriben poesía excelente sobre el Ramayana. El mejor de la representación del Mahabharata, que recientemente se pasó por televisión. El escritor, el guionista, era un musulmán. ¿Podéis imaginar eso? No hay diferencias, no hay diferencias en realidad en la vida. Como ahora las diferencias las están creando los políticos. De la misma manera, casi todos los hindúes admiran la filosofía árabe y cantamos muchas canciones que son de la cultura árabe. Porque hablan de la ilusión que es el mundo. De lo ilusorio que es. Y Maya, Maya Siddhanta, es también muy fuerte en India. Hay personas que creen que es la ilusión. Y Maya, Maya Siddhanta, es también muy fuerte en India. Es decir, hay gente que cree que todo es ilusión. Así que es muy bueno, es un momento de congratularse. Que es un momento feliz que ocurran cosas como estas. En lugares como Europa. De hecho, Estados Unidos también está, bueno, América en general está abierta a ese tipo de cosas. Pero a veces esas cosas vendrán más y más porque los seres humanos están entendiendo ahora que las cosas no pueden ser de una sola manera, sino que la gente se reúne de la manera que más le gusta. Eso es todo. En India la belleza que puede ocurrir en India es que el marido o la mujer puede seguir un sendero, el marido puede seguir otro sendero y los niños pueden seguir otro sendero. Esto basta con que todos entiendan que la verdad es una y estén unidos. Gracias. El Papa también ha dicho estas palabras mismas, que hay una sola verdad y que hay miles y miles de caminos para llegar hasta él. ¿Es verdad? Bueno, es cierto. En los años 80, cuando un Papa intentó decirlo, se fue matado. En los años 80, cuando hubo un Papa que intentó decir esto mismo, lo asesinaron. En Francia hay un Ashram. Una hermandad. Estuve allí en Pascua. Hay como 100.000 personas, casi todos europeos, que viven en buena fraternidad. Y allí también se practica la religión, del reconocimiento de todas las religiones. que se llama T.J. Paisé. Filosofía. Las plegarias. Se hacen plegarias. Y hay mucha intensidad de la plegaria. Que yo no he visto hasta ahora en India y tampoco en Europa. Todo el mundo puede llegar a eso. Puede entrar, puede estar allí. Está abierto a todos. El nombre se llama Taize. Y todo el mundo puede ir allí. A mí me gustaría que le hiciese llegar a tus cosas. Un mensaje de agradecimiento por parte de todos los occidentales por su generosidad y permitirnos disfrutar y aprender tantas cosas durante tanto tiempo. Así que nos gustaría que carguen un mensaje de agradecimiento y agradecimiento a tu esposa. Para permitirnos tener este aprendizaje de tanta alegría y tanta sabiduría durante todo este tiempo. En el nombre de todos los occidentales. Es una afirmación de concluir los procedimientos de esta mañana. Lutga tiene unos papeles que daros. Es una afirmación acerca de la asamblea del Vuelta y Sirtras en Europa.